Rótula de carga Y la otra es la rótula superior Que me refiero precisamente a esta que está aquí Que sería la rótula superior Primero que nada pues una inspección visual Ver el estado de la rótula Obviamente no se tienen que ver como nuevas Pero pues si ver por ejemplo que no esté Roto el hule, que no tengan signos Muy evidentes de desgaste En este caso pues se ve bien, se ve normal Se ven con el desgaste normal Igual la de arriba, lo mismo Mira el estado en el que está Como está el hule, que no se le esté saliendo La grasa, ese sería el primer Paso y sería lo más fácil Y muchas veces el simple hecho de hacer una inspección visual Nos puede dar pistas Muy claras cuando la rótula ya no sirve Bien y para probarlas que es lo que Vamos a hacer, primeramente vamos a Probar lo que es la rótula de carga O la rótula inferior que en este caso Va a ser esta, entonces para probarla Obviamente tenemos la Camioneta ya arriba, ya tenemos las llantas En el aire, entonces para probar la rótula Inferior o la rótula de carga Vamos a necesitar ya sea una barra Un desarmador grande O un tubo de fierro, lo que tengamos a la mano Lo que vamos a hacer es meterlo justamente Abajo y levantarlo de esta manera Para revisar solamente lo que es La rótula inferior o la rótula de carga Vamos a hacer un movimiento de esta manera Para revisar si es que tenemos Juego en la rótula inferior Para probar la rótula de arriba Y el valero Tendremos que hacer el movimiento con una mano arriba Y una mano abajo De esta manera Para ver si vemos movimiento Ya sea en la rótula superior O en el valero Luego, luego se va a oír en esta parte Si truena aquí en el centro Cuando movemos la llanta Empieza a trunar aquí en el centro Quiere decir que tenemos ya Problemas de valeros Valeros flojos o valeros desengrasados También podría ser Bien, pues vamos a empezar A revisar lo que es la rótula inferior Y como se puede ver en este caso La rótula está bien Vemos muy poco movimiento Lo que quiere decir que el desgaste que tiene Es el desgaste normal Y la verdad en este caso en particular La rótula inferior está en buen estado Bien, pues ahora con una mano arriba Y otra abajo Vamos a revisar la rótula superior Y los valeros Bien, pues como pudimos ver en este caso Tanto la rótula inferior Como la rótula superior Están en buen estado Nada más ese detalle de los valeros En este caso Sería recomendable en este caso Engrasar los valeros O cambiarlos Pero en este caso Como las rótulas están en buen estado A lo mejor no es tan urgente Ya sería cuestión de A futuro ya Engrasar valeros O cambiarlos definitivamente Bien, pues yo creo que hasta aquí Voy a dejar el video Nada más quería hablar rápidamente De lo que son las rótulas Que como sabemos Son muy importantes El estado de las rótulas Y pues de mi parte Va a ser todo Te invito a que te suscribas Porque vamos a seguir hablando Todavía más de estos temas Por supuesto de electricidad Y mecánica automotriz Pues de mi parte es todo Gracias por haber visto el video Y hasta pronto ¡Suscríbete!